¡Hey! ¿Qué tal gente? Bueno pues como ven estamos en un nuevo video para el canal y esta vez pues estamos en una review, esta vez de Lisandro Martínez como ya vieron en el título y en la miniatura y con este pues a completar ya la plantilla que he estado armando con las reviews o sea, no todos les hice review, pero pues algunos y pues como ven, no tenemos por aquí, queda con 10 de Kimme y lo que les decía el video pasado, este... Uff, Dembélé no tiene, perdón, Dembélé no tiene pues las 10 de Química, se queda con 7, con DT termina quedándose con 8 que es este el que yo les pongo, de hecho se lo voy a poner ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Era un francés este, francés de la Premier porque pues para que le diera estos antes y al que le voy a poner después aquí que tampoco va a quedar con 10 y ya vendrá la review, como les digo queda con 8, pues ahí, igual si les hubiera los 9 de remates y pues alguna cosilla más, pero bueno, como les digo vamos, esta vez no vamos a hablar de... de Dembélé, vamos a hablar de Lisandro Martínez que yo lo tengo delantero centro, pero ahora sí les puedo mostrar cómo queda la formación en partido yo juego con una 4-2-3-1 eh... así Lisandro Martínez queda por aquí eh... pues este queda aquí y este queda aquí y aquí este, o sea, Lisandro Martínez queda de MSD junto a Aguar, Aguar es el pivote, bueno, el box to box y este es el pivote eh... a ver, vamos primero con sus stats de la carta como ven, 84 de ritmo, 64 de tiro 83 de pase, 86 de regate, 86 de defensa y 85 de físico yo le he puesto ancla, eh... de hecho lo voy a poner de delantero para que me den sus stats 10 ahí está y ya me den sus stats, eh... completas ya con el estilo de química como ven, pues, eh... yo le he puesto ancla para que le suba un poquillo el ritmo un poquillo la defensa y un poquillo el físico que es un poco lo que más necesito eh... lo malo de este jugador no tiene cara ya para empezar no tiene la cara hecha y no me gusta mucho jugar con jugadores que no tengan la cara hecha de hecho Dembélé tampoco la tiene y creo que son los únicos porque Davis la tiene Lucas la tiene Lloris, Aguar Prome, Sijek y este, o sea, nada más serían Dembélé y Lisandro, perdón los que no la tienen y vamos ahora, pues, a ver sus, eh... stats con mi equipo como ven, 58 partidos 2 goles y 5 asistencias tampoco es el más regulador, obviamente porque no... pues no lo ocupo para eso no lo necesito como un goleador lo necesito más como un defensa y la verdad que va bastante bien como ven, del 98 al turno 178 nivel de esfuerzo jugador ataque y defensa medio y elevado respectivamente pie preferido es zurdo 3 de pierna mala y 3 de filigranas que tampoco, pues, están tan mal al final es el fijo no es el que sube y baja el que sube y baja si ocupo que tenga 4 que de hecho Aguar tiene 4 como ven es el que más el que sube y baja pero este es el MSD fijo de hecho también a veces cuando voy perdiendo pues pongo la 4-1-2-1-2 y es el que se queda aquí atrás entonces es un poco el MSD que siempre, siempre va a ser el último hombre y lo volvemos a poner aquí más que nada para que me den los 10 de química y veamos bien sus stats como ven, pues, también vamos a ver ahora sus detalles de atributos como les digo 58 partidos he jugado un FUT Champions he jugado Division Rivals nada de Squad Battles con este jugador entonces, pues no lleva partidos de relleno con los desafíos de Squad Battles para James los hice con otra plantilla entonces para que no digan que bueno, creo que Davis entró en esa plantilla y probablemente Juan Bisaca también pero bueno como les digo es un jugador que no ha usado para Squad Battles entonces ninguna de sus stats son stats de relleno y lo he probado contra gente real entonces no lo he probado contra una simple CPU vamos ahora a sus detalles de atributos en donde su primer punto favor claramente es el ritmo para un MSD tener 84 de ritmo incluso un poco más porque le sube a 91 la aceleración y bueno le sube 5 prácticamente de ritmo le sube 89 creo yo si no estoy haciendo mis cuentas mal tendría 89 de ritmo ya con la carta de ancla que la verdad bastante bastante bien como ven de tiro pues es un un poco mal no lo vamos a poner en sus puntos a favor pase la verdad que si va muy bien pase corto 88 pase largo 87 si es verdad que de centros no va muy bien pero no lo compro para centros porque nunca es como que me recorre a la banda de hecho le pongo marcaje en el centro que es como para que se ponga entre los entre los centrales y se queda ahí como un MSD fijo mientras Aguar sube y baja ese se queda siempre en medio de los centrales y como les digo entonces no lo abro nunca mucho a la banda siempre lo dejo le pongo quédate atrás al atacar y bueno de hecho voy a cambiar ya ahora que ya la tengo para que vean un poco las instrucciones que le puse para que más o menos me vayan entendiendo como ven pues vamos a ver aquí está ya mi equipo aquí tengo también mis cambios que no les voy a hacer review entonces los tengo por ahí y vamos a darle a tácticas y aquí tengo en defensiva tengo esta como ven si quieren que les muestre mis tácticas dejen su like pero de momento solo les mostraré la de este que es corta las líneas de pase distancia entre defensores que es esto comportamiento neutral cuando los jugadores mantienen la forma bueno aquí no dice pero es algo como de que se quede en medio de los centrales pues porque por eso es distancia entre defensores pero bueno eso es lo que les quería mostrar y vamos ahora otra vez a su stats in game que como les digo pues a lo que quiero llegar es que no ocupo tanto los centros porque pues no se abre nunca mucho a las bandas siempre pase corto pase largo está perfecto entonces pase uno de sus puntos a favor el regate también uno de sus puntos a favor porque el regate preguntarán algunos que pues no sepan mucho de las stats del fifa la agilidad sirve a la hora de girarse a un central por ejemplo como ven pues imagino que mis centrales tendrán menos tiene 73 de agilidad Kimbembe y 70 de agilidad Lucas esto por qué pasa porque es la lo que tardan en voltearse por ejemplo jugadores como Nesta que son jugadores que han estado en los en los en los swap que creo que es este Nesta el que estuvo en los swap como ven tiene 36 de agilidad por eso muchos jugadores profesionales decían que no era buena opción Nesta por la agilidad y este la verdad que tiene muy buena agilidad entonces no le cuesta mucho voltearse por cierto no he hecho su precio no está en 65 mil ahora mismo yo lo compré cuando iba saliendo casi el evento ahora mismo está en torno a las 50 mil creo lo vamos a buscar de hecho para dejarles bien todo ahora sí que toda la información está en torno a las 50 mil me parece pero vamos a ver si efectivamente está en torno a las 49 48 mil 48 mil monedas más o menos es lo que está si lo quieren con algún estilo de química pues lógicamente les costará un poco más por ejemplo este con ancla 49 mil 250 yo me lo llevaría este con un ancla 48 mil 250 yo compraría este porque ya tiene posición de MC y si tú lo quieres poner de MCD o de MCO pues ya es tu problema o si lo dejas de MC pero bueno como les digo vamos a sus stats en game de nuevo la agilidad es muy importante en los jugadores más defensivos porque como les digo es lo que tardan en girar y yo creo que va bastante bastante bien incluso tiene 87 de control de balón entonces también para cortar balones y que no le reboten pues es muy muy bueno como ven la defensa pues también es un punto a favor 89 de intercepción y 79 de cabeceo 83 de percepción defensiva le he puesto un poco más de defensa por eso porque la percepción defensiva no la tiene muy alta y eso también afecta un poco en cómo se coloca pero bueno eso es y también pues su físico sería un punto a favor exceptuando la fuerza por eso le he puesto también un poco más de físico porque fuerza tiene muy muy poca y es lógico midiendo unos 78 no es un jugador muy alto pero tiene 99 de salto y eso lo repone un poco pero la fuerza sí yo siento que el físico está bien excepto la fuerza la fuerza si podría con 10 más es el jugador perfecto en la defensa pero de momento pues le falla un poquito la fuerza y su único punto en contra pues sería eso uno la fuerza y dos los tiros que no se ocupan mucho bueno en mi estilo no se ocupan mucho si ustedes lo van a usar como un box to box que tampoco les recomiendo mucho pero si lo van a usar en box to box es mal el tiro y a ver la conclusión de este jugador yo lo vendí como si fuera el mejor del mundo pero no lo es obviamente tiene sus fallas obviamente pues si tienes todos esos puntos a favor pero esos puntos a favor no son excelentes son puntos buenos de la carta a qué quiero ir que yo se los estoy vendiendo como si fuera el mejor del mundo pero no es el mejor del mundo yo les estoy diciendo ok es bueno en esto 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 no es perfecto en esto o sea yo les estoy diciendo en lo que es bueno más no en lo que es perfecto este jugador si tienes por ejemplo como yo a CJ yo se los recomendaría a estos tres que te dan la 10 de química con esta formación porque son me parece que tienen muy buen rendimiento tienen muy buenas stats y yo les recomendaría que usen a estos tres y pues en un inicio yo solo usaba a este a este y a Van de Beek pero este es mucho mejor que Van de Beek y cuestan más o menos lo mismo le pones 20k más y te llevas un Lisandro Martínez que yo creo que es muy bueno si vas a usarlo para una plantilla ya más competitiva y te faltan monedas lógicamente úsalo porque es un jugador que te va bien a secas tampoco es excelente no corta todos los balones no corta todo pero corta bastantes balones en defensa yo lo noto siempre bien colocado siempre que está ahí en el centro esperando a cortar balón de 10 balones que pasan por ahí por su zona corta 6 tampoco corta todos pero si corta un poquito más del promedio y pues como les digo la agilidad también muy importante y el ritmo también muy importante como box to box no lo he probado lo he probado como MCD fijo y a mi me va bien como box to box si alguien lo va a probar que me dejen en los comentarios como le fue como box to box y también tiene buen tiro tampoco es tan tan malo he metido un par de goles con él como ya lo vieron y en las dos la verdad que lo noté bastante bien de tiro incluso uno lo metí con la derecha creyendo que era diestra hasta que abrí su carta y dije ah es hurto vaya pero bueno como les digo un jugador muy completo un jugador que se los recomiendo si no tienen un presupuesto de 2 millones de monedas para un MCD si tiene un presupuesto de 2 millones de monedas lógicamente hay mejores jugadores pero si tiene un presupuesto de una 100k 50k 60k no sé yo creo que les va bastante bastante bien incluso es fácil de combinar como les digo puede ser con promise con mandebec mismo si no se hicieron al CGE este pues hay algún otro CGE pero yo se los recomendaría completamente y pues que si merece la pena por 50k yo creo que las merece incluso por muchas más monedas como les digo yo por 70k ya se me hacía un buen precio y me lo decidí comprar sabiendo que me lo voy a quedar para bastante bastante tiempo se va a quedar en mi equipo muchísimo más tiempo bueno de momento promise ya lleva 92 partidos y CGE lleva 127 y me están yendo bien y Lisandro Martínez también me está yendo bien entonces va para muchos más de 60 partidos y pues esto ha sido todo por el video de hoy ahora sí que si merece la pena la respuesta es sí y pues un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video por cierto suscríbanse y dejen su like para más videos de este estilo y pues esto ha sido todo por hoy nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias! Gracias.